Cine Mexicano y Literatura presenta Santa Una santa en este infierno Inmersa en un triángulo amoroso por su belleza inusual Santa vive entre rechazo, abandono y amor en secreto Catalogada como la primer película de cine sonoro de México protagonizada por Lupita Tobar y Donald Reed Ciclo de Cine Mexicano Domingo, 21 horas Canal 49, el canal de Morelos